la Fanesca, esta sopa enigmática, pero lo mejor es que vamos conociendo nuevos secretos, por eso está aquí el equipo del Hotel Sheraton, nos acompaña Cristian, José y Milton, quienes nos han traído todo su talento y por supuesto los mejores ingredientes, porque hoy habrá premio, ¿no, negrita? Negrí, habrá premio, ¿verdad? Claro, dos órdenes de consumo en el Sheraton para que vaya a disfrutar esta super Fanesca para dos personas cada una, mi querido Cristian, bienvenido, las cámaras son suyas, ¿cuáles son los ingredientes para la Fanesca? Muchísimas gracias, buenos días, gracias por invitarnos, bueno, primero vamos a empezar con un refrito, con un frío de cebolla, tenemos cebolla perla, cebolla blanca y la cebolla perla, mantequilla y el achiote que ya lo hemos diluido en aceite de girasol. Correcto. Tenemos nuestros purés, el puré de samba, el puré de zapallo y el puré de arroz, que los vamos a agregar luego, el manil licuado y luego vamos a ir agregando un poco del fondo de la cocción del bacalao y los demás ingredientes, al final agregamos la leche que también es de la cocción del bacalao. Correcto. Y crema de leche para refinar al final. Es maravilloso. Vamos a decorar con las típicas empanaditas, maduro frito, huevo y queso. Todas las de ley. Sí. Todas las de ley. Entonces, el paso número uno, vea este puré de arroz, hay muchas personas se preguntarán cómo se realizó este puré de arroz y cuál es el objetivo de este puré. Bueno, el puré de arroz básicamente lo que hacemos es cocinar un arroz apenas y con sal. Ajá. Luego que está todo el arroz ya abierto y que ha absorbido bastante agua, le pasamos en un cúter y hacemos esta pasta que pueden ver que es una pasta netamente. Y que le va a dar cuerpo, ¿no? Ese dos. Exacto, le va a dar cuerpo y le va a dar esa esa sedosidad. Qué lindo. Y esa pastosidad en la panesca. Qué lindo, vean, qué lindo. Paso número uno, entonces, arrancamos ya con el refrito. Adelante, entonces, paso uno del refrito. Recuerde que Cristian lo que va a hacer es combinar tres tipos de cebolla blanca, colorada y perla, mantequilla, una generosa cantidad, junto con el achiote que ya está disuelto en aceite de girasol. Y aquí va los primeros sabores y este paso que va lento, pausado y que nos entrega todos los sabores. Ahí está, vean esa maravilla. Y un poco de ajo. Ajito también, belleza. Esperamos a que la cebolla se cristalice. Correcto. Para proceder a ligar con la oscureza. Muy bien, entonces, vamos a quedarnos hasta ahí, hasta el refrito, para luego volver y que vayan viendo ustedes el paso a paso. Trajeron una que ya está lista y tiene una cara. Está tan tentadora. Usted aprenderá el paso a paso con nuestros amigos de Sheraton y siempre, escríbanos. Negrita, tenemos pregunta del día. A ver. ¿Cómo cuida su corazón? La acababa de plantear mis compañeros hace instantes. Recuerde, con el... Por acá, seguimos con nuestros amigos de Sheraton que nos traen esta deliciosa panesca. Nos quedamos, Cristian, en el refrito, ¿verdad? Una vez que tenemos cristalizadas las cebollas, como podemos ver. Correcto. Sí, vamos a agregar los purés. Primero, agregamos el de zapallo. Esa belleza. Sí. Colorido y hermoso el zapallo. El puré de sambo. Este es un puré de sambo y calabacín y zucchini. Ah, bonito. El zucchini es muy rico en cremas. Exacto. Y colocamos el puré de arroz. Correcto. Exacto. Qué hermoso. Y luego, para seguir ligando esto, vamos a colocar un poco del caldo de la cocción del bacalao. Ah, ahí está, pues, el espíritu de esto, ¿no? Perfecto. El cuerpo de esta situación. Muy bien. Sí. Vamos por ahí, mezclando. Exacto. Y vamos a dejarlo un ratito para luego ir adicionando los granos. Exacto. Pero, nuestro querido amigo Luchito iba a hacer algo también por acá. Sí, claro. No le cambié el nombre, ¿no? No, no, no. Se llama Luchito. A ver, don Luchito, adelante, entonces, va a preparar el molo. Sí, acá, bueno, seguimos para complementar la afanesca, tenemos lo que es el tradicional molo. Ajá. Y también vamos a prepararlo acá, que es un repito de mantequilla. Correcto. Un poco de achiote. Lindo, eso le va a dar el colorcito también, ¿no? Sí. Y la cebolla. La cebollita blanca, que es realmente lo más rico. Sí, eso es lo más rico. Muy bien. Correcto. Entonces, estamos preparando la afanesca, recuerde, los granos de su preferencia, ¿no? Acá vemos frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, chochos, medocos, habitas, ahí vamos bien. Listo. Perfecto. ¿Cómo va ese molito? Ahí ya está. Perfecto. Estamos ahora ya vamos a incorporarle qué es la papa. La papa está cocida. Una papachola, sí. Sí, papachola. Una papachola. Lindo. Listo. Hola. Ya vino precocida. Sí, ya está precocida. Como pueden ver ustedes, le vamos a dar este último toque, entonces. Estamos bien hasta ahí. Sí, sí. ¿En qué orden vamos a, en qué orden vamos a ir adicionando los, los granos, Cristian? Bueno, como todos los granos están ya prácticamente precocidos, vamos a tratar de usar todos al mismo tiempo. En esta agua tenemos un poco del fumé, del, del, del caldo de las arvejas. Ya. Y del fréjol. Para que den un poquito más de sabor. Sí. Correcto. Apenas entre en un pequeño hervor el, ya la cocción con los purés, vamos agregando los granos poco a poco. Correcto, entonces ahí lo tiene, vean. Este es importante, esta es la parte clave, ¿no? Mantener los granos cocidos por separado al punto apropiado cada uno de ellos y unirse a esta mezcla de purés con este refrito maravilloso. Recuerde que con la pregunta del día, hashtag hoy te regalamos, hashtag hoy te regalamos, usted contándonos cómo cuida su corazón, podrá ganarse dos órdenes de consumo para que vayan dos personas, para que vaya usted y su pareja disfrutar de una fanesca de rechupete. Es espectacular. Pero ahora, es momento, volveremos en instantes con Cristian, con Luchito, con todo el equipo, es momento de los tips del hogar, cómo limpiar los vidrios, miren. Nuestros amigos de Serato, sigue escribiéndonos con hashtag hoy te regalamos, cómo cuida su corazón, hay dos, dos pases para dos personas para que vayan a disfrutar esta deliciosa fanesca, seguimos con Cristian, Luchito, todo el equipo completo, ya están los purés de ahí, se ha cocinado, se ha incorporado todo y con la col también, que estaba blanqueada, ¿verdad? Correcto, sí, la col estaba previamente blanqueada. Correcto. Bueno, una vez que tenemos todos los purés ligados, lo que vamos a hacer ahora es agregar todos los granos. Claro, mire usted eso. Sí, todos están precocidos. Lindo. Exacto. Eso, ahí va, ¿no? Lenteja, frijoles, avitas, melloquitos. El melloquitos, altísimo en colágeno, bueno para el cabello. Bueno es el melloquo, ahí está, arveja, garbanzón, dos. Lo voy pasando acá el compañero ahí, muchas gracias. Sí. ¿Listo? Y vamos a poner ahora un poquito de cilantro para aromatizar con esta cocción. Lindo. Y orégano. Cilantro y orégano, ¿no? Sí, el orégano es previamente tostado. Para que no pateen los granos. Exacto. El orégano es y vamos a rectificar con un poco de comino. Correcto. Y vamos a dejar que dé un hervor más menos por unos 15, 20 minutos y ya tenemos lista la comida. Casi, casi que sin hervir, ¿no? O sea, digamos mínimamente para que no se nos deshagan los granos, ¿verdad? Muy lentito. Exacto. Muy pausado. Unos 15, 20 minutos máximo. Lindo. Y estamos listos con la panesca. Belleza, maravilla. ¿En qué punto va la leche y la crema de leche? ¿Ya pusimos? Pusimos del fumet. Ahora vamos a esperar un poquito que agarre calor. Ya. Vemos la textura y agregamos la leche que está igual, es un fumet del bacalao. Ya. Y al final solamente para texturizar ponemos la crema de leche. Eso lo vamos a ver entonces al último, ¿no? Eso probablemente lo haga Cristian fuera de cámara y además, ¿qué más se puede comer? Entonces hay el molo, hay el higos con queso, la panesca, ¿qué más puede comer la gente que les vaya a visitar? Bueno, acá lo que nosotros tenemos es para complementar la panesca de esta semana mayor, entonces nosotros tenemos lo que son las guarniciones de la panesca, tenemos lo que son las empanadas, el maduro, el huevo, tenemos el pescado, también tenemos los pristiños, ¿no? Los pristiños, los higos con queso, tenemos una miel que es hecha a base de un licor de cacao, y nosotros tenemos que se da entre Santo Domingo y una zona húmeda, ¿no? Qué hermoso. Húmedo. Tenemos el arroz con leche, tenemos todo eso. Vea esta maravilla. Ajá. Arroz con leche, me quiero casar chiquitita, ahí lo tiene para ustedes. Más adelante entonces volvemos ya para ver esta deliciosa panesca servida, lo siento, me voy a robar una empanada, mea culpa, así está. Estas no están contadas, así está el mundo. Véngase Miji, mientras se alista todo, vamos a hacer esta preparación, el montaje de la deliciosa panesca, así es que presten mucha atención. Ahora sí, Cristian, las empanaditas. Bueno, terminamos, tenemos unas empanadas que son con queso, con cebolla. Correcto. Y un refrito con achiote. Claro. Ponemos el huevo. El huevito duro. El ají que no puede faltar nunca en la panesca. Ajá. Sí. La cebollita. Cebollita. Madurito y el que eso finalmente. Recuerde que donde nuestros amigos del Seratón, usted podrá disfrutar esta rica panesca y informaremos quiénes son los ganadores de estas órdenes. Nos vamos a.